La idea es que todo salto, tenemos un parrillero, un medio tanque en cada esquina y se nos ocurrió buscar el mejor parrillero, mejor asador. Así que vamos a buscar el choripán más clásico de salto. La idea es que cada participante traiga su recetita, su salsita, su criolla. Nosotros le vamos a dar los choris y tortugas para que ellos elaboren y con sus secretitos puedan elaborar. Vamos a ver un jurado, yo voy a estar en el jurado también, evaluando cómo están elaborando y de gustar, obviamente. ¿Cómo será la forma de inscripción? La forma de inscripción es conmigo al 099-738551 o por mis redes sociales, Andréito Dami. Y ahí se inscriben, es sin costo. Y la idea, el día que lo vamos a hacer, va a ser el jueves 22 en la peatonal, que vamos a hacer la calle peatonal acá en la principal. ¿Eso será en la tardecita? Eso va a ser en la tardecita, exactamente. ¿Cómo será el formato? ¿Habrá algún tiempo para que cocine su propio, para que haga su propia receta? ¿Cómo se manejará eso? Sí, sí, sí. La idea es tener una parrilla para todos, en esa parrilla cocinar todos los chorizos y a medida que vayan sacando, que los chorizos nos llevan una cocción muy larga, ir probando y degustando. ¿Hay una proyección de cuántos pretenden ustedes tener? La idea es llegar a los 65 asadores y parrilleros, por suerte ya tienen unos cuantos inscriptos, interesados. Así que bueno, invitarlos a todos los parrilleros de Salto, que tenemos mucho, como les digo, en cada esquina de cada barrio hay un parrillero y un medio tanque, así que los invitamos a que se animen para esta actividad. ¿Premios? Premios para los tres primeros puestos, tenemos delantales, gorros, tablas, accesorios para la parrilla y demás, entradas a terma, entradas al spa, estadías.